El 13 de noviembre próximo, cuando los ciudadanos michoacanos visiten las urnas, no solo se realizarán los últimos comicios del año, sino que alcanzaremos también la última antesala de las elecciones federales de 2012. En esta elección, Michoacán renovará la gobernatura, las alcaldías de 113 municipios y 40 diputaciones del Congreso local. La coalición PAN y Partido Nueva Alianza lleva como candidata a María Luisa Calderón Hinojosa. El PRI, junto con el Partido Verde, apoya a Fausto Vallejo Figueroa, mientras que el PRD, asociado con PT y Convergencia, apuntala la candidatura de Silvano Aureoles Conejo. Para analistas y expertos, las cartas están echadas y en Michoacán, la contienda estará tremendamente competida por los diferentes factores que se conjugan ahí. Gracias por ver el video.